Ella se llama Abel Chachil. En algún momento hubo un cruce de miradas y ella terminó siendo Iliana Bensaken de Chachil, ¿o me equivoco? Bueno, más o menos. No, como profesional trabajo Iliana Bensaken. Ahora, cuando viajo con mi familia, viajo con Chachil. ¿Cuándo fue el flechazo y en qué momento? ¿Estudiaron juntos? Nunca. No. ¿Nunca flechazo? No, sí, flechazo, pero fue una casa de hijos. Justamente ayer domingo nos encontramos en un lugar de Buenos Aires con unos amigos que viven en Punta del Este, los cuales yo estudiaba medicina con un compañero y él era amigo de la hermana de ese médico. Entonces, hicieron un asalto, éramos jóvenes, ¿no? Sí, le quiero contar a los jóvenes que no nos acuerdan que es un asalto, porque no es que un asalto. Antes nosotros no hacíamos previa. Nos íbamos a la casa de alguien, ahí poníamos en el tocadiscos, en el winco, algunos boleros, alguien sin querer apagaba la luz y chapábamos, chicos. Era eso. Bueno, no era tan así, no era el más divertido. Bueno, él fue con una amiga y yo fui invitada por mi compañero de estudio. Y al rato nos pusimos a bailar juntos, salimos de esa fiesta juntos y al otro día me invitó a almorzar, a tomar el té y a cenar. Y ahí nos pusimos de novio. Así de ocio. Contame un poco. ¿Los cirujanos son rápidos? ¿Ya eran médicos los dos? Yo casi. Yo me acababa de recibir. Ella se había recibido, yo la había visto en la facultad cuando le dieron el título. Ah, ya le habías echado el dojo. Es decir, yo estudiaba en la biblioteca de la facultad, donde era que se estudiaba en ese momento. Claro, porque no había visto para contar los libros. No, además que accedías a muchos libros. La ventaja de la facultad en ese sentido, yo creo que gratuita y todo, tenía muchas ventajas. Y ahí uno accedía a, digamos, interactuar con los profesores, con los que eran ayudantes de cátedra y además curioseamos todo. Y en el aula magna ella estaba jurando. Jurando, jurando. ¿Qué hiciste con tu compañera? ¿Qué hiciste con la compañera que había llevado al asalto? No, 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 charlamos, ni siquiera veré con ella, baila con ella. Era muy libre, era un asalto, una reunión social de música y comida en la cual intercambiaban las amistades. Pero fue una casualidad, yo fui de casualidad y él fue de casualidad y terminamos así enlazados. ¿Quién eligió la dermatología, así, yo plástica? No, no, yo cuando estaba terminando mi carrera, la última materia la hice con el profesor, maestro, en emérito, Dios para mí, profesor Arón Camisque, que era mágico, era mágico. Y la última, la última materia de mi carrera, que eran seis meses, le hice con él en dermatología en el Hospital Aurear. Y quedé tan fascinada por el estilo de la enseñanza del maestro y él me dijo, ¿por qué usted no elige dermatología que para una mujer es ideal? Y ahí mismo me quedé en dermatología y yo seguí para toda la vida. ¿Y vos, Amel? No, yo la verdad que yo empecé con la cuestión de la medicina porque a mí me atraía mucho lo que era la biología. Y en realidad mis primeros pacientes fueron ganados vacunos. Cuando iba a tomar el Urquiza, que es el tren que nos traía. ¿Dónde vivías? En Entre Ríos. Era Domínguez. En el campo. En un burrito que llegó a tener más o menos entre diez y quince mil habitantes. De los bautos judíos. Claro. Entonces, yo tenía varias tareas. Ahí se estudiaba la escuela primaria. La escuela primaria tenía su vuelta, porque había que ir a caballo en la escuela y no había otra cosa. Entonces, después de terminar la escuela y hacer algunos deberes en los cuales me podían ayudar o no, depende del trabajo. Yo después tenía que dedicarme a ayudar a las cosas que eran normales porque si no, no había quien. Así que nosotros teníamos como trabajo fijo en el invierno recolectar todos los huevos, dar de comer a gallina, llevar la leche, enchequerar los terneros. Entonces, había tareas que había que hacer.